...por Salsa Criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano, hecho en casa, hecho en Bolivia. Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina del día. Comencemos la semana muy bien, chicos. Buen día de Dios, ¿cómo están? Muy así, muy bien. Aquí están colocándose su... Se ha atrasado poniéndose su... Gracias, don Casiano. Bien papito es don Casiano. Bueno, ese es un caballero. Pese a que vos lo molestes. ¿Cuál guaguita? ¿Qué me estás tangando? ¿Respeta? ¿Cuál guaguita? Caramba, ¿cuántas veces que tengo para comer guaguita? Usted sabía que no hay que perder al niño. Ah, pero es para que me digas guaguita, respetame, respetame, Héctor. Yo soy guaguita. Héctor, respetame, por favor. Mal me traje usted. Papito, seguí, por favor. Yo me divierto, les prometo que me divierto. Así después no te vas a divertir si te vas a deslizo. Mira, sin motivo. ¿Ves? Sin motivo es, señorías. Ya decidito, o mi amigo o qué. No, el respeto es primero. No, pero mi amigo o no mi amigo? Respeta antes que nada. ¿Mi amigo o no amigo? Respeta antes que amigo. Ah, bueno, bueno, no somos amigos. Gracias, señor. Señor don. Señor, señor don Casiano. Señor don Casiano. Por favor, vámonos con la receta en pantalla. Chicos, ¿qué necesitamos para? Necesitamos para esta deliciosa crema de zapallo. Vamos a necesitar zapallo, queso, pan, ajo, cebolla, perejil, además de crema de leche. Sí, sí. Eso es. Es sencillo. Es sencillo. Tenemos a la horia. En vez de solamente crema de leche, vamos a colocar un poquito de leche. Fácil y sencillo. Es una receta que es muy buena para los vegetarianos. ¿Qué? No le vamos nada, nada de origen animal como tal. Vamos. Nada de carne, perdón. Mantequilla. Mantequilla. Bastante mantequilita. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar el aporte calórico que necesitamos para que sea una muy buena cremita de zapallo. Porque está haciendo frío, necesitamos aporte calórico. Exactamente. Para el calor. Chico. Calor, sí. Es una sopa bastante, bastante buena. ¿Ok? Y nosotros, se han dado cuenta que son pocos ingredientes. Solo de ver tu sopa ya me duele mi estoma. ¿De hambre? Sí. Eso es. Ah, yo pensé por tu cuenta. Ahora sí, estamos derritiendo la mantequilita. Por este lado tengo agüita. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso es este sopa! Creo que los voy a separar como... Ni lo he tocado. La mamá ya... ¿Vos salimos a cabo? 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 Vamos a colocar, chicos, miren, cebolla. ¿Ok? Esta es una cebolla blanca. A medida que vaya derritiendo la mantequilla. ¿Para qué? Para que no se nos queme por demás. ¿Ya? Para que no se queme la mantequilla, un chorrito de aceite que hemos colocado. Ese es el secreto principal. ¿Ya? Y vamos a comenzar a sofrir nuestra cebolla junto con... Mira la cantidad de ajo. ¿Hartito había sido? Bastante, bastante ajo. ¿Ya? Son cuatro dientes de ajo medianos. ¿Ya? ¿Solares? ¿Qué dientes pertenecen? Bastante ajo. Eso también es lo que va a dar bastante sabor a nuestra crema de zapallo. Si bien es una sopa que tiene muy pocos ingredientes, es una sopa que tiene mucho carácter, mucha fuerza, mucho ajo, cilantro o perejil. Vamos a tener dos tipos de quesita, entonces tienen que estar... Con personalidad esta sopa. ¿Ya? Con carácter. Vamos sofriendo la cebollita. Muy bien. Se van a dar cuenta, sencillo, como siempre les digo. Una zanahoria que va a ser para dar el dulzor igual, aparte del zapallito. Todo esto lo vamos a licuar. ¿Ok? Todo se va a licuar. Aquí están jugando entre los dos. Ahorita les voy a tomar examen, que es lo primero. ¿Por qué pateas mi batón? ¿Qué cosas son? ¿Por qué pateas mi batón? Malvado usted. Está pateando mi batón este chico. Sienta, papi. ¿Qué es eso? Sienta. Qué mentiroso, tantas fiesta. Tengo dos niños en la cocina hoy día. No le crean nada. Chicos, entonces estamos con esto. Vamos a comenzar a sofreír y ahora vamos a colocar el zapallito. El zapallito cortado en cubo. Esto es un kilo y medio. ¿Ya? ¿Ok? De zapallo. Bastante, bastante, bastante. ¡Ay, qué rico! Les repito, se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Es algo recontra sencillo. Tengo habitas, habas ya cocidas. ¿Ya? Puedo hacer para decorar. Ya, muy bien. El secreto de una buena sopita, una cremita de zapallo, un poquito de azúcar. Suficiente con una cucharita. ¡Oh! Una cucharita de ese azúcar. Para mi tecito me voy a llevar. Ah, ya me parece muy bien. Y yo voy a colocar esto. Miren, agua. Agua hervida. Pero no vamos a colocar mucha agua. La idea es de que sea espesa nuestra crema de zapallo. Con que cubra la cremita. Yo pensé que se lo licuaba. Lo vamos a licuar. Ah, ya, ya, ya. Primero hay que el vino y luego licuar. Primero hay que hacer cocer para que se suavice, para que bote todo el sabor. Ah, ya. Y de ahí recién vamos a licuar. Pero miren la cantidad de agua que estoy colocando. Claro. Suficiente con que nos cubra nuestro zapallo un poquito. Y listo. No es más. ¿Ok? Esto nosotros lo vamos a dejar cocer. ¿Hasta qué punto? Cuando la zanahoria esté suavita. Porque el zapallo se va a suavizar con mucha más facilidad. Claro. La zanahoria va a ser nuestro punto. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar y vamos a colocar un poquito de cilantro. Que igual nos va a aportar sabor. Terminamos con dos quesitos, los crutones. Y tenemos nuestra cremita de zapallo. Cuando esté licuado, vamos a añadir recién la crema de leche. Acá está la crema de leche. Acá está la crema de leche. Y aquí tenemos queso. El queso infantable, señoras y señores. Tú no eras el maestro de ceremonias del cumbia pesta. No, no, no. Tengo niveles, tengo niveles. Chicos, ¿qué les parece si nos quedamos de esta manera? Mientras va cociendo el zapallito, nos vemos en el segundo bloque de la cocina con esta crema de zapallo. Tenemos un grupo musical. Buena música. Vamos contigo, Richard Pereira. ¿Cómo es, chicos? Este sector fue auspiciado por Salsa Criolla de Cris. Inspiradas en el sabor boliviano. Hecho en casa. Hecho en Bolivia.